muy buena gente cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a otro capítulo de castlevania lord of shadows vamos a continuar habíamos dejado el capítulo último fue el 22 que pasamos a la final del juego base en que tendríamos el primer dlc así que vamos allá ah abriel Escucha mi Gabriel, necesito tu ayuda, estoy... estoy preocupado. No es seguro para mi aquí. No tengo nadie más que volviera. Gabriel, tienes que ayudarme. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí estamos Agua bendita, no tenemos nada Esto tenemos 7 Que tenemos un cristal Y la hada que nunca sirvieron para nada Prácticamente, porque las veces que quisimos usar Las sacamos Y se vuelven a meter Nada Nada, hadas Agua bendita, muy bien Uh, estos vampiros Vení, vení acá Uh, estos bichos Mutantes Asquerosos Nos mató Que grande Ah, miren quien apareció acá La chica vampiro How dare you attack me You regret that Uy, esqueletos, hay de todo acá, hay de todo, hay de todo. Estoy envenenado, no, uno menos. Oh, qué golpazo. Oh, qué golpazo. Hay algo que nos envenena o nos hace algo raro, que no sé todavía qué es. Pero no entiendo por qué tenemos que ayudar a esta chica. Follow me. No entiendo. No entiendo por qué te sientes. Solo, percibido. Estás acostumbrado a esto, ¿sabes? Eso no es verdad. No te habrías perdido mi ese día. ¿Te lo has perdido? Te llamaste aquí. ¿Por qué? Estás destruido los lords de Shadow, pero en lo que haces, has descubierto un mayor malo. ¿Y qué quieres que haga sobre eso? Un demon que está llegando. Un demon que no sabe nada de mal o malo, y que está basado en destruir este mundo. Muy pocos saben que hace mucho tiempo, antes de los lords de Shadow, hubo una batalla fuerte aquí. Los tres miembros de su hermano de su hermano fought un creature llamado el Forgotten One. Este creature había sido suminado por la familia bíblica Bernard, que vivía el castillo de la época. Pero cosas se han malo. El Forgotten One escaped sus bondes. Los fundadores sabían que no podían destruir el Forgotten One, así que esperaban por la oportunidad durante la lucha, y lockedaban el demon en una dimensional ríft que crearon usando sus poderes combinados. Esta fortaleza fue usada para esa prisión, y el Brotherhood construyó nuevas áreas alrededor de él, para guardar el creature dentro de dentro. Como sabéis, años después, los fundadores transcendieron como espíritas divinos, en el proceso creando los lords de Shadow. No fue por suerte que mi madre eligió este castillo particular. Carmilla odiaba los otros lords, pero ella esperaba lo que podría suceder si el Forgotten One no debería escapar. Siempre han destruido ellos, y así que el poder que mantuvo el Forgotten One, locked dentro de su prisión, ha sido destruido. Es solo un momento de tiempo antes de que él se rompe y regresa al mundo. No me preocupa por el mundo o sus problemas. Entonces tú eres un fúl. El creature va simplemente reducir este mundo a ases, y va a reventar por centavos de cautividad. Todos van a morir. No hay lugar para esconder. No hay lugar para esconder. Nosotros somos los únicos con poder suficiente para detenerlo. Me diga, ¿Vale serán los seres de los inocentes en su espíritu para la eternidad? Entonces, muédo mi lo que hay que hacer. No hay lugar para esconder. No hay lugar para esconder. Mi madre me dijo que la entrada a la portada de la anciana fortaleza de la Bróthera era en este cuarto. Vamos a enseñar piezas. Tenemos que hacer una especie de puzzle con esto. Mirar, dice. Ah, bien. Ahí están las posiciones que faltan. Perfecto. Por atrás no hay nada. Sé que acá iría. Ah, que me pierdo un poco con esto. A ver. Quizás haya una pista cerca. Sí, me doy cuenta que hay una pista cerca. Pero lo que quiero ver es cómo va. Bueno, tenemos el tigre abajo, la gárgola arriba. Son diferentes, sí, ese es el problema. Lo que no entiendo es si siempre vemos el tablero así, aunque estemos viendo en los pergaminos. Si el tablero siempre está así, o dependiendo del lado que miremos, el tablero está diferente. Eso es lo que no entiendo. A ver. A ver. Sí, sí, sí. Acá son blancas y sí. No, acá son diferentes. Ese es el problema. Si en realidad. Bueno, vamos a seguir poniendo como está acá, si no vamos a quedar locos. Bueno, tenemos la gárgola arriba, la tercer fila blanca. La gárgola. Esta. Acá tendría que irse. Sí. Sí. El tigre o león o el gato, primera negra abajo. A ver. Esto qué es. Quizá hay una caza cerca. En la caza cerca. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No es ahí, es en la otra. Es en esta. No, no es ahí, es en la otra. Bueno, después tenemos el alcohol, después el alfil, arriba, la negra, esta, tendría que ir acá, el gato no sé cuál es, debe ser, esta, acá, si, en teoría quedaría solo esta, ah que bueno, ah que bueno, ahora sí que me perdí, yo voy a ir alfra, Bueno, a ver. Bueno, vamos a hacer fácil esto, no vamos a dar tantas vueltas. Ah, como va la cosa. Bueno, tenemos gárgola ahí, en la cuarta blanca. Ah, van cambiados, lo que son las figuras blancas van en los casilleros negros. Ajá, perfecto. Entonces tenemos la gárgola abajo, en la del medio, blanca. Sí, vamos a hacer eso. La gárgola abajo está en medio, blanca acá. Eh, 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 creo que estaba acá. vamos a volver a mirar porque ya me perdí si, arriba era el film negro y el gato blanco film negro y acá debería ir por este cargo a la blanca el gato, ajá el otro gato va allá arriba y el alfín abajo o acá no, 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 no a los dos estaban arriba garbola y garbola este está mal acá este va acá mirro acá mirro acá considería es así Gárgola negra, gárgola blanca, alfil negro, gato negro, ¿de qué me estoy perdiendo? Gárgola negra, blanca, alfil negro, gato blanco, gato negro y alfil blanco. Está perfecto. Los dos gatos arriba, los dos pila abajo. Al menos queda esto. Estos sean los gatos y el... Y este me estoy confundiendo. Y la verdad no creo. Esto está muy raro. Esto es muy extraño. Así tendría que activar. No entiendo por qué no funciona. Porque... Transforma no hay. A ver... Acá giró la cámara. Ah, pero no nos deja ver ahora. Ahora no nos deja ver. Ah, pero es así. Está bien puesto. Esto para mí es el gato, no es el... No puede haber otra forma. No puede haber otra forma. Está bien. Esto para mí es el gato, no es el... Esto para mí es el gato que nos deja ver. ¿Qué es lo que está pasando? No, no la entiendo. Definitivamente no la entiendo. Pista del puzzle. Esto es rarísimo, es muy raro. Es muy extraño esto. A menos que sea... a ver... Sí, era por el color. Sí, perdimos la vida acá tratando de resolver esto y era por el color. Bueno, vamos a ir dando toda la vuelta, sí o sí queremos que dar la vuelta. Claro, y ella se baja. Y sí, era por el color. Qué bárbaro. Buah, el monstruo. Estuvimos media hora ahí para resolver esto. ¿Y ahora qué? Y ahora... Y ahora, y ahora. A ver, por acá no podemos ir. El agua está lleno de bichos. Y tenemos que ir allá. El agua está infestado de horribles cosas que pueden devastar. Sí. Y ahora las bolas mágicas. Un poco usadas, eh. Bueno, de pegar no le podemos pegar Vamos, no es tan difícil, intenten sprintar sobre el agua Ah, podemos pasar corriendo sobre el agua Ah, esa está buena No me acordaba de eso No me acordaba de eso Buenísimo, vamos Y acá, un salto largo Si, si fuese tan fácil como aparecer, desaparecer, sería lindo, ¿no? Sería muy bueno Espacio Sin perder el equilibrio Ahí estamos Nos colgamos de acá Tiene pinta de caerse Arriba Admito que la bloodlust me a little at first Pero ahora, me encanta el sabor ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! si señor que es esto has encontrado y ahora vamos para allá no nos comió nos ha devorado otra vez bueno vamos a pasar corriendo derecho al otro perfecto opa se rompió y ahora acá me molesta el hielo arriba del hielo no podemos subir bueno interesante esta parte está interesante vamos para allá ya se va a caer arriba no tardé mucho cansado de comernos este señor y si bueno a ver si podemos terminar con el salir de esto bueno bueno acá subimos y acá vamos para allá acá donde vamos ese es el tema para donde ir ahí no sé dónde hay que agarrarse para allá para allá no porque nos sigue subiendo más no no para dónde hay que ir ah se suelta se suelta este muchacho bueno parece que estamos haciendo el ridículo ya llevamos media hora y no salimos casi nada de este lugar seguimos en el mismo lugar dando vueltas bueno subimos esto perfecto vamos para allá vamos a esto no saltes muñeco no saltes bueno acá estamos bien bueno creo que editaremos varias partes bueno acá no me puedo tirar para allá de acá de acá subo a este pero después ¿a dónde? no ajá era así pam pam con un equilibrio sublime pero es muy bien señor equilibrista perfecto ahora ya guía al otro lado bueno vamos increíble 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 es increíble pensar que este lugar siempre ha estado bajo el castillo sí sí pergamino del libro del oh es un peleto y si era obvio no tenía más nada de energía estaba prácticamente muerto no tengo magia tampoco es increíble pensar que este lugar siempre ha estado bajo el castillo bueno vamos a tener que usar el agua bendita para pasar esta parte porque si no se va a complicar bastante ¿dónde quedaste gay gay no 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 Bueno, creo que eran todos los vampiros Los esqueletos, vampiros El Hada entra y sale, es como que... El Hada es como un chiste Ah, bueno, jugamos con la chica ahora La vampiriza Bueno, a ver, tengo que ir para allá Acá no hay salida, acá hay una escalera ¿Esto qué es? No hay nada por aquí Interesante jugar con la señorita Hicieron una forma de niebla Atravesar los obstáculos, sí Bueno, como entramos en forma de niebla Ah, sí, muy bien Ah, consumimos, sí, para recargar energía Energía Oh, oh, oh Vamos a agarrar aquel ¿Qué es? Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Voy a soltarlo antes de que explote. Vení. ¡Listo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Muy bien. Esto es para Gabriel, no para nosotros. O sí. No, no podemos hacer nada acá. Dar una pose de habilidades para derribar la pared de hielo. Sí. Bueno, vamos a buscar a Gabriel. Tiene que haber acá para hacerle un camino que le pueda pasar. Bueno, por ahí podemos usar. Bien. Perfecto. Arriba. Yo no te dejé sola. ¿Te fuiste sola? O sea. Bueno, vamos a cargar energía hasta que estábamos acá. Ah, es que es para cargar el maquino de energía. No. 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 después derribar esta pared de hielo. Bueno, era con la magia esta. Así. Sobre este rector original, el convidado está encerrado en algún lugar dentro de ella. Bueno, señores, estamos llegando a la tumba del olvidado, así que vamos a dejar el capítulo de hoy por acá. Ya quedó poquito de este lesplay, así que espero que esto haya gustado. Estuvimos en la parte patética con ese puzzle que nos costó darse cuenta y resolver un poquito. Acabamos por la hora, son casi las 4 de la mañana. Estoy medio con los pensamientos nublados, así que bueno, señores, espero que esto les haya gustado. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo. Chau, chau, chau.